Canal Puebla.com La Zona Arqueológica de Yopalicha Convergen todas las danzas de todas las comunidades Y también de algunas danzas de la región Para presentar este gran ritual Que solamente una vez al año se hace Dentro de lo que es nuestra Zona Arqueológica de Yopalicha Elige lo que quieres ver Canal Puebla